Y entré ayer martes, hoy miércoles, gran tema de discusión en la Ciudad de Funes, porque claro, ahora para poder sacar el carné de conducir teníamos que llevar el libre de deuda de la TGI. O sea, yo al ser titular no podía deber la TGI porque si no, no podía sacar el carné. ¿Es constitucional o no es constitucional? Lo hablábamos en el mediodía de hoy con José Luis Alonso, el procurador, que nos ponía un poquito más en tema. Pero bueno, es la realidad de lo que se atravesó y en el que el Intendente Santa Cruz se había puesto por decreto y terminó dando marcha atrás. Así, tal cual como lo escuchan, hoy dentro de lo que es, por supuesto, nuestra agenda periodística tratábamos de llevar más claridad en lo que acontecía con esto, con los responsables del área y nos anoticiamos de que el Intendente Santa Cruz había decidido dar marcha atrás a esta cuestión. Así que bueno, por un lado una buena, porque no va a tener que ser así, pero por otra hay que rever un montón de cuestiones que son inherentes a la hora de sacar el carné de conducir y que realmente es increíble las diferencias de valores que encontramos. ¿Por qué no decirlo en un mismo corredor? Hablamos de un libre de multa que uno tiene que sacar para el carné de conducir habitualmente, y es un trámite normal, de que en la ciudad de Funes te lo cobran 1.500 pesos. Yo lo pagué hace 15 días atrás, que renové mi licencia. En la ciudad de Caracaraniá pagué 400 pesos. Que también es una locura esos 400 pesos. Vamos a eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que dentro del mismo sistema te tiene que sacar, de que no tenés ninguna multa, perfecto, no tenés por qué darme ningún papel ni abonarte nada. Si es un trámite automático, que al no tener ninguna multa, perfecto, sacamos el carné con normalidad. Si llegamos a tener una multa, se tendrá que realizar la liquidación correspondiente para poder sacar la licencia. Pero, ¿por qué te cobran para imprimirte un papel que encima no te sirve para nada? Porque lo único que dice es que no tenés multa. Que cuando por sistema se podría validar directamente. Estamos en Argentina y un compañero de trabajo, claramente, lo ha dicho tantas veces, no tratemos de entender este tipo de cosas. Marcha atrás, entonces, para el libre de deuda de TGI, para aquellos que tenían que renovar el carné de conducir y tenían deuda y no lo iban a poder hacer. Bueno, finalmente se conoció la noticia por parte de funcionarios, confirmándonos en la tarde de hoy que el intendente de Funes dio marcha atrás con este decreto. Recordemos, no pasó por el Consejo, simplemente fue un decreto aplicado por el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Funes.